Es momento de dar una vuelta por el mundo y conocer las noticias más importantes en el ámbito internacional. Veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero. Iniciamos este bloque internacional en Turquía, donde una réplica de magnitud 5 ha sembrado este jueves el pánico en la ciudad de Antoquia, la más afectada por los terremotos del 6 de febrero y el lunes pasado, aunque no causó mayores daños. El temblor tuvo lugar a las 15 horas con epicentro apenas a 5 kilómetros al sur de Antoquia, la capital de la provincia de Hatay, según datos del Observatorio Sismográfico de Kandili, en Estambul. Continuamos en Puerto Rico. La Fiscalía Federal informó este jueves que el exlegislador por el Partido Nuevo Progresista, Néstor Alonso Vega, fue sentenciado a cinco años de cárcel y tres meses tras ser declarado culpable de nueve cargos de robo de fondos federales, sobornos y fraude electrónico en junio del 2022. El Fiscal Federal de Puerto Rico detalló en un comunicado que, según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, entre abril del 2018 y septiembre del 2020, Alonso Vega autorizó varios ajustes salariales para su asistente. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, confirmó este jueves su asistencia a la cumbre iberoamericana que se celebrará aquí en la República Dominicana el próximo mes de marzo. Xiomara se encuentra de visita oficial en España, donde se reunió con Andrés Ayaman en la sede de la Secretaría General Iberoamericana, un encuentro en el que confirmó su presencia en el evento. Ahora nos trasladamos a la Florida. Este jueves fue ejecutado Donald Dilbert, de 59 años, quien había sido condenado por dos asesinatos en primer grado, el primero cometido con arma de fuego en 1979, cuando era menor de edad, y otro apuñaladas en 1990. A Dilbert lo declararon muerto a las 18 horas locales tras recibir una inyección letal en la prisión estatal de Florida, según notificó el Departamento de Prisiones del Estado. Continuamos en Perú, donde las autoridades este jueves declararon emergencia sanitaria por 90 días en 59 distritos de 13 regiones del país, con el propósito de intensificar y acelerar las intervenciones de control ante un brote de dengue, que representa un riesgo elevado de fallecimiento entre la población. El Ministerio de Salud informó que la medida fue oficializada mediante un decreto supremo que estableció que en las acciones de control y combate de la enfermedad participarán organismos nacionales, regionales y locales. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución no vinculante que pide el fin de las hostilidades de Rusia en Ucrania y exige el retiro de sus fuerzas, lo que envía un contundente mensaje en la víspera del primer aniversario de la invasión. La resolución redactada por Ucrania en consulta con sus aliados fue aprobada con 141 votos a favor, por 7 en contra y 32 extensiones. Culminamos en París. La Torre Eiffel cambió este jueves su iluminación nocturna al azul y amarillo, los colores de la bandera de Ucrania, con motivo del primer aniversario de la invasión de este país por parte de Rusia, que se cumple este 24 de febrero. En un acto encabezado por la alcaldesa de París, Agni Hidalgo, el emblemático monumento de hierro adoptó el azul para la punta y el amarillo para la base, en solidaridad con el pueblo ucraniano. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.